Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén a lo mejor. Hoy os voy a enseñar cómo hacer stickers para el Telegram. Muy bien, comencemos. ¡Muy bien! Muy bien, lo primero que tienen que hacer es descargar una aplicación llamada Stickergram. Ahí crean stickers. Podéis hacerlo modificando stickers que ya tengáis del Telegram. O con fotos de la galería. Y en mi caso eso es lo que he hecho. En la versión gratis solo podéis crear dos carpetas. Dos. Yo tengo estas dos. En la de letras acumulo todo lo demás. Estos seis son los que voy a utilizar para el vídeo de hoy. Pues muy bien, tenéis que darle a GoToCreationPack y a GoToBoot. Ahí. Es verdad, es verdad, es verdad. Que necesito Wi-Fi. La contraseña. Y bueno, lo primero que tienen que hacer es darle, seguramente a vosotros, yo es que ya he creado unos packs, os saldrá esto. Pues le dais, empezaréis y os pondré lo mismo. Bueno, le dais aquí a la barrita y le dais a New Pack. Entonces, lo que tenéis que hacer es... Se supone que tenéis que poner el emoticono que va a equivaler al sticker. En este caso, la caquita. Y ahora, os volvéis al sticker, creamos. Y cogéis el sticker. Le dais a... Aseguraros de que esté en CreationPack. Y la enviáis a Stickers. ¿Eh? Os he enviado el emoticono. Bueno, lo vuelvo a enviar. Esto es normal, que os dé algún error. Se envía. Ahora, tened en cuenta de que si no sale el link ese, no os va a funcionar. Lo mismo, ¿se acuerda de que está en CreationPack? Y le enviáis a Stickers. Ya está. Y tenéis que hacer lo mismo con todos los emoticonos. Yo pararé el vídeo y lo continuaré cuando ya haya añadido todos. Muy bien. Una vez habéis añadido... Bueno, mandado todos los stickers. A ver, con el emoticono que les corresponde, le dais a Publish. Y ahora tenéis que escribir un nombre para el pack. Y este lo llamaré... Risa... No, no lo acepto, pues. Risa... Pack... Bien. Con RisaPack funciona. Luego, para poder tenerlo, deberéis darle al link y darle a Añadir Sticker. Y qué pasa, que ya habéis creado la colección y queréis añadir un nuevo sticker. Pues entonces, le dais a lo de la barrita y le dais a Add Sticker. Y os dirá a qué grupo que queréis añadirlo. Yo no lo voy a hacer, porque no tengo ninguno. Y también podéis eliminarlo. Hay un montón de emoticonos de estos. Bueno, de comandos que podéis utilizar. Y bueno, espero que os haya gustado. Denle a like, favoritos y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. Añadir.